Virgo, mi lindo Virgo, feliz comienzo de semana y ¿cuál es el mensaje del tarot para ustedes? Ajá, mire, una semana de ofrenda, una semana donde tienen que estar ustedes cumpliendo pues con aquellas promesas o aquellas cosas, aquellas tal vez ofrecieron algo y tienen que cumplirlo para esta semana y también veo algunos Virgos que hay reencuentros, hay reencuentros con viejas amistades, hay reuniones importantes donde se toman decisiones firmes, donde ven también muchos Virgos en esta semana cristalizado muchas, muchas cosas que habían venido trabajando anteriormente, hay algo donde los veo con mucha espontaneidad haciendo ustedes mismos, se sienten liberados, qué bueno, qué bueno que sea así porque aprovechen la energía que Urano está ahorita inyectando y él es el planeta justamente de eso que libera, aprovechen eso y libérense de tantas cosas que ustedes tienen por ahí y que todos y cada uno de ustedes sabe qué es lo que tienen que liberar para que puedan seguir el curso de su vida y acordarse que a este universo se vino fue a ser feliz y cuál es el mensaje divino que te trae el oráculo de los cristales de agua mira, esperanza das calor y apoyo sin apegarte deja que los acontecimientos maduren no tengas prisa después puedes disponer sin imponer gracias 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 gracias